Quiero motivar a todos tus compañeros a leer, a leer y a leer, porque esa es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Y a todos aquellos que no se hayan enterado que Roberto por el Buen Camino tiene una continuación, se los anuncio. Se titula 20 años después, salió una semana antes de la pandemia. Es la continuación de la historia de los familiares de Tuti, de María Cristina, de Luis Carlos. En fin, es una historia hermosa, es una historia coral que tiene muchos personajes. Y hoy 23 de abril yo quiero motivarlos a ustedes a leer, a que lean en familia, que formen parte de los círculos de lectura. El primer sábado de todos los meses, a las 3 de la tarde, yo tengo un encuentro con los lectores. Ustedes pueden, el primer sábado de mayo, conectarse y preguntarme a mí todo lo que quieran. Lo que Brittany Nicole les contó de mi biografía, ustedes pueden preguntarme, pueden preguntarme de las novelas, de lo que ustedes quieran. Ustedes saben que más que su escritora favorita, soy su amiga, y que los motivo a leer para que mañana sean hombres y mujeres de bien, educados. Esa es porque recuerden que la lectura es herramienta de capacitación para toda la vida. Entonces, mientras lean, ustedes van a ir aprendiendo. Y a sus profesores, un fuerte abrazo. En este mes, que es el mes del escritor panameño, es el mes del idioma, celebramos muchas cosas. Pero yo quiero celebrar con ustedes el Día del Lector. Si no lo tienen, tengan en cuenta que hoy, 23 de abril, además de ser el Día del Idioma, es el Día del Lector. Porque el día de uno celebra la lectura todos los días. Un abrazo y a los profesores, mi consideración y afecto, hasta siempre.